Por más que este mundo reviente de odio, miseria y maldades, por más que rechinen vertebras y dientes y el castigo del dolor no tenga edades, por más que se digan verdades, saberlas no sirve a la gente. Y entre tanto sufrimiento, galopando pasa el tiempo, con la muerte a toda prisa. Y para seguir viviendo, hace falta una sonrisa, hace falta la sonrisa descalza, la sonrisa contagiosa y caliente, la sonrisa que es como la esperanza y la sonrisa inocente, sonrisa que es como la luz del faro de la humanidad, sonrisa que en quien se fabrica su boca bonita, breve de par en par. La sonrisa es un tequiero que da calambre en el alma y por poquito que valga, ya vale más que el dinero. La sonrisa es la campana que anuncia pura la vida, un amor a la medida que los labios se derrama. Tu sonrisa no se va, tu sonrisa no se va, ni con las cuatro estaciones. Porque estalla al escuchar, porque estalla al escuchar, de mi comparsa estas canciones. En el mundo donde tu sonrisa aguante, nada falta, nada es importante. Y si la tengo delante, ya no quiero otro Dios que se apiade de mí, ni otros versos más grandes que hable de ti. Con tu sonrisa ya tengo bastante. ¡Ole!